Estos apartamentos elegantes y confortables se encuentran en el centro histórico de Cádiz, a 150 metros del puerto y a 300 metros de la plaza de la mina. Los apartamentos ofrecen un alojamiento elegante con conexión wifi gratuita. Algunos de ellos incluyen una terraza. Los apartamentos Sargantonio presentan una decoración moderna y elegante. Todos ellos disponen de zona de estar con televisión de plasma y sofá y cocina completa con microondas, fogones, tostadora y utensilios de cocina. El precio incluye el servicio diario de limpieza. El establecimiento está situado a 5 minutos a pie de varios bares, restaurantes y tiendas, y a unos 500 metros del mercado municipal. Además, los apartamentos Sargantonio se encuentran a 500 metros de la Torre Tavida, a 5 minutos a pie del Teatro Romano y a 8 minutos a pie de la Catedral de Cádiz. La playa de Caleta está situada a 8 minutos a pie. Se ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto, disponible por un suplemento. El establecimiento se encuentra a 400 metros de la estación de autobuses y a 10 minutos a pie de la estación de tren de Cádiz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.